Estamos con Julián Esquerra, secretario general de Amids, y queríamos que nos hiciera una valoración de los pliegos, el borrador que se ha dado a conocer de las privatizaciones de hospitales aquí en Madrid. Sí, nosotros hemos hecho hoy pública en una rueda de prensa con todas las organizaciones sindicales presentes en la mesa sectorial nuestro más profundo rechazo a los pliegos por lo que representa. Los pliegos no significa nada más que el proceso de privatización continúa, no se ha podido pararlo, lo cual no quiere decir que lo logremos al final de todo este conflicto que tenemos en marcha. Los pliegos es un paso más en el intento que tiene la Consejería de Sanidad por cambiar el modelo sanitario, un modelo sanitario que no está sustentado en ningún caso en documentación o en avales documentales que lo soporten o que lo avalen y que se apoya exclusivamente en datos que son absolutamente falsos. Lo hemos demostrado ya varias organizaciones que están manejando números que son equivocados, profundamente equivocados y que inducen a error a la gente para de alguna forma intentar convencerles de lo que se está haciendo y que esto que se está haciendo se hace por el bien de los ciudadanos. Esto no es así, los ciudadanos van a verse perjudicados en buena medida y con el paso del tiempo por este intento de privatización y por eso nosotros hemos anunciado hoy y seguimos anunciando públicamente primero la gran manifestación que está preparada para el domingo en la que profesionales, usuarios, pacientes, ciudadanos en general van a manifestar nuevamente su rechazo a este plan. Hemos anunciado también que todas las organizaciones sindicales con presencia de mesa sectorial han puesto de acuerdo a sus asesorías jurídicas para de forma coordinada hacer una reclamación judicial en el momento en que los pliegos sean anunciados formalmente en el boletín y no como se ha hecho, de forma un tanto anómala a nuestro entender. Nosotros somos representantes legítimos y legales de los trabajadores, a nosotros se nos ha convocado para hacer mención de los pliegos y para darnos a conocer lo que afecta a los recursos humanos el próximo lunes y sin embargo hemos tenido conocimiento a través de los medios de comunicación de que los pliegos han sido ya repartidos, distribuidos incluso en algunos casos entregados formalmente a algunos centros sanitarios. Nos parece absolutamente del todo improcedente un desprecio a los que tenemos la representación legal y desde luego seguiremos protestando por este ninguneo que se hace de los representantes. También anunciamos que no descartamos para nada ninguna medida al alcance de las organizaciones sindicales para manifestar y poner claramente en evidencia que estamos en contra de este plan. Se nos ha preguntado desde la posibilidad de convocatorias de huelgas hasta encierros, paros parciales, conflicto en la calle, lo que sea necesario, legal y esté a nuestra mano, en nuestra mano, a nuestro alcance, se podrá poner en marcha y así lo haremos. Y ese es un poco el planteamiento que tenemos, esto no ha terminado y muestra de ello, ya digo, es la gran manifestación que se está preparando para el domingo que estamos absolutamente convencidos que volverá a ser un éxito rotundo y que tiene que hacer ver a los políticos que al ritmo que van las cosas están equivocados que no puede ser que todos los profesionales, los pacientes y los ciudadanos tengan una opinión contraria a la suya y piensen que ellos son los que tienen la razón por el único hecho legítimo, nadie lo discute, de que han sido mayoritariamente votados. El voto no es un aval para cuatro años, el voto que se entrega en las urnas es un voto para que se haga aquello que estaba prometido o se había comprometido a hacer en un programa electoral y ninguna de estas cosas figuraba en el programa electoral del Partido Popular que en este momento gobierna en la Comunidad de Madrid.